La 1-49 Allá, oye camino Hay un vehículo, miren Están por ahí Están por ahí, están por ahí Casas cercándose, vean la nueva zona segura Hay un vehículo Hay un vehículo Hay un vehículo, gas Los nuestros están en la zona segura Nueve Por aquí, muévanse Por aquí, desde acá Por aquí Quedan nueve enemigos activos Puedes ganar Voy 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 Vean la nueva zona segura Vean la nueva zona segura Última oportunidad soldado Mata o muere Un trimanca, ¿verdad? Solo quedan cuatro enemigos Buen trabajo ¿Quedan dos, eh? Quedan dos, Miguel Están marcado para ataque aéreo Aquí Stryker 3 recibido Ataque en camino Mata o muere 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 Logramos y nos llevamos la victoria Bien hecho ¡A huevo! ¡Quieres en pelón! ¡No hay nada! ¡Bien, güey! ¡Bien! Menos mal te fuiste por atrás y yo por delante, ¡bien! ¡Bien! ¿Para qué se van, eh? ¿Para qué se van? ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Huevo!